Ante la elevada ola de delincuencia imparable en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, la ciudadanía se encuentra preocupada. Hay bastantes despidos, pues no podemos ni salir, ni siquiera afuera de la casa, en la mañana y en la noche, así uno, la seguridad aquí, bastantes alcheros pasos. No, ellos no tienen horario, ellos caen a la hora que quieran. La delincuencia ha avanzado ahí. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios está llamando a que se arrepientan y busquen de Dios, porque todo lo que está aconteciendo, la maldad se ha multiplicado en gran manera. No respete nada, ni porque son los mejores amigos que ha tenido mismo. La droga es droga, igual lo toman y lo ponen, le quitan todo lo que tiene. Lo que encuentre, lo que tenga, lo que tenga se le va llevando. Que los acompañe con la policía, porque de verdad es que hay bastantes choritos que se han metido en las casas. Uno no puede dejar las casas solas porque seguía se mete. Conversamos con el ingeniero Pedro Pablo Duarte, ex gobernador del Guayas, y esto fue lo que nos dijo. Estamos tomándonos en serio la inseguridad de lo que estábamos viviendo. No puede ser que Guayas tenga las cifras más altas en el país en materia de inseguridad. Nosotros lo que hicimos fue sugerir, por ejemplo, en su momento, que dos personas del mismo sexo no puedan circular durante todo el día, digamos, en una moto. Eso es peligrosísimo. Todos sabemos que la delincuencia va en moto y por lo general son dos personas que van. Nosotros hicimos un pedido comedido a la alcaldía de Guayaquil para que ellos pongan, ellos son quienes tienen la competencia en el tránsito. Por ejemplo, mire usted, en Milagro lo hicimos de esa forma y se pudo reducir en un 50% la delincuencia en Milagro cuando se prohibió el uso de una motocicleta para dos personas. Que se realicen operativos donde ya sabemos que están ciertos malandros donde se van a esconder, donde van a atemorizar también a las familias. Por ejemplo, en el caso del socio de vivienda nosotros pudimos hacer una intervención aérea y terrestre para capturar a ciertos delincuentes y así lo pudimos hacer. Establecer mesas, mesas de seguridad en las que estén integradas por la fiscalía, que esté integrada por el Consejo de la Judicatura. De qué sirve el buen trabajo de la Policía Nacional si ciertos malos jueces y ciertos malos fiscales van a poner en libertad a quien tiene que estar tras las rejas. Es decir, tenemos que tomar en serio la inseguridad que estamos viviendo y la inseguridad tiene que ser un engranaje perfecto. No depende solamente de la Policía Nacional, también de las Fuerzas Armadas que se les exija o que se les pida que salgan a hacer los operativos de control de armas. Comentó acerca de la importancia que es implementar estrategias con mano dura ante la oleada de delincuencia organizada que existe en la ciudad, en la provincia. Mano dura con los delincuentes. Si un policía tiene un arma, la policía tiene que hacer uso de su arma, tiene que prevalecer su autoridad. No puede ser que los delincuentes estén armados, hagan de las suyas, atemoricen a la ciudadanía y que estén campantes y que la policía no pueda ni siquiera utilizar su arma. Entonces, hay que respaldar a la policía para que ellos puedan hacer uso progresivo de la fuerza en caso que sea necesario, pero tienen que hacer valer su autoridad. Hay que poner mano dura para combatir la delincuencia. No puede ser que los delincuentes se vivan riendo de todos los ciudadanos y que pulule toda la delincuencia y que luego vengan ciertos jueces y ciertos fiscales. No quiero generalizar, estoy hablando de casos excepcionales y los pongan en libertad. Entonces, tenemos que ser un poco más serios, tenemos que tomar en serio la delincuencia que estamos viviendo, sobre todo en Guayaquil y sobre todo en la provincia de Guayas, a diferencia del resto del país. Solo nos queda como ciudadanos estar precavidos en cada paso que damos cuando andemos en las calles. Bien, amigos, continuamos aquí en carta propia. Estamos en el terminal terrestre preguntándole a la gente si está de acuerdo o no con el incremento del pasaje. Hay que pensarlo bien porque si suben los combustibles es lógico que suba el pasaje. Es duro, pero es una realidad. ¿Usted coge buses a diario? No a diario, pero sí, cada que vengo a Guayaquil ando por todo Guayaquil pagando pasaje y todo. ¿Cuánto se debe incrementar en el pasaje, caballero? Bueno, eso es lo que lo decían los técnicos. ¿Usted hasta cuánto pagaría? ¿Pagaría los 10 centavos adicionales? Podría ser, sí, podría ser. ¿Otra palabra? ¿Usted tiene billete? No, no que billete, pero tampoco hay que hacer escándalo por unos centavos. Bueno, muy bien. Es muy respetable lo que dice. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Por qué? Porque solamente suben unas que otras cosas y así mismo deben de subir el sueldo. ¿Suban el sueldo y suban el pasaje? Lo que sea que suban, pues claro. ¿A usted se le ha dificultado en estos días viajar en las tardes? Sí. ¿Cómo ha tenido que viajar usted? Cogiendo taxi. ¿También la alcaldesa ha puesto los desprecios escolares? Así dicen, pero no me ha tocado viajar todavía allí. No, ¿verdad? Este es un servicio que ha puesto la municipalidad de la ciudad. ¿Cómo está? Jefe, muy buenas tardes. Sí, esta cosa de los buses está muy mal, jefe. ¿Cómo va a poner ese toque de queda a las cuatro si la gente sale de cara a trabajar y todo? ¿El toque de queda? ¿Hay paralización de buses al mediodía? Claro, pues por eso estoy diciendo, está mal, pues esas no son los buses. ¿A usted le toca coger buses también? Claro, pues buses y tengo que irme a mi casa y tengo que irme de aquí a la alborada caminando. Como yo soy comerciante y yo trabajo también, tengo que ganarme la vida. Y tengo que, desde las cuatro se comienza el toque de queda de los buses. ¿Usted estaría dispuesto a pagar un incremento? ¿Un incremento? No sé, pues si suben los 10 centavos está bien ya. Pero que no le suban más ni menos. Yo sentado si le puedo pagar. ¿Qué está haciendo aquí en este sitio de pruebas COVID? No, yo no estoy aquí. ¿Ah, de pasada? Sí, de pasada nomás. ¿Está de acuerdo usted que se incremente los costos de los pasajes? No, para nadie, hermano. No es que estamos chidos, estamos pobres, hermano. ¿Qué viven entonces los transportistas? ¿De qué van a vivir? Ellos dicen que no les alcanza, que ya... Es que ellos les suben unos centavos y ya quieren subir, ganarse el triple, más de lo que corresponde. Y esos transportistas tienen dos, tres, cuatro carros. Háganse un sondeo ahí, a verás. ¿Cuatro carros? Claro, pues tienen algunos, no todos, pero la mayoría. ¿Cuatro carros tienen cada transportista? Dos, tres, cuatro carros. Entonces, hermano, y demás tienen hasta moza, entonces, hermano, pues es que no les alcanza, porque quieren subir, pero ellos les suben un poquito. Oye, pues la así, ¿no? La así, ¿cómo va a decir que tienen más de dos mujeres? Claro, hermano, lo sabemos, el pueblo lo sabe, hermano. Ellos pagan, ni les pagan un vento, pagan a los choferes. Ellos no manejan, tú ves que un dueño de buses maneja ellos. Ellos no los manejan, manejan solo choferes. Pero están trabajando a pérdida, dicen ellos. Ellos dicen, hermano, para justificar el alza, pues. Pues, hermano, aquí es la ley del más sabido, pues. Hermano, ese es el más sabido, pues, diga. Nosotros no quisiéramos, hermano, que sí, que está cala la vida, pues, a todos. O sea, que ellos le suben y nosotros los pobres no. Una pregunta, ¿hasta cuánto estaría usted dispuesto realmente a pagar un incremento? ¿O no está dispuesto a pagar? El mando lindo sería... Sería 35 centavos que sea, ya. 35 centavos. Claro, correcto, ya. ¿Cuánto cree que se debería pagar? Los 35 está bien. 5 centavos más. 5 centavos más está bien. Pero ellos piden 10. Piden 10 porque no les alcanza. No se puede tampoco, todo está muy chilo. Sí, es para que se lo dejen en 35. Es que no son tontos. Por ejemplo, el panadero pedía que le suban a 20 porque sabían que los iban a dejar el pan a 15. Entonces, esto es la astucia. Es como que alguien de un par de zapatos te dice vale en 50. Es para que tú le digas déjenmelo en 40, en 30. Claro. Eso, eso. Es una estrategia. Es estrategia de los manes, sí o no, flacos. Sí, es una estrategia de los manes. El pueblo no se come el cuento. No, el pueblo no. De comer el cuento no. No, sino que se lo convencen es a los que están arriba. O sea, al gobierno, al ministro. Hacerle un llamar al señor presidente que ya tome cartas en este asunto. Esto está muy hablado, jefe. Tenemos dificultad. Ya después del mediodía no podemos transportarnos. Oye, es un problema. Claro, hermano. Si yo tengo que estar pagando, hago pueblo. Para irme yo a muchos lotes. Yo tengo que buscar, hermano, con cuatro más. No, y vamos para irnos allá. Entonces, nos sale a un dólar. Oye, ¿cuál buseta que va a entrar a las ocho? Yo sé, en el camino me dejan mucho los llamas. ¿Cuánto vale? Un dólar. El 15 o dos dólares. No, hermano. Disculpame. Entonces, estamos pagando. Yo eso vengo rapidito para guardarme en mi casa porque si no me cuesta más plata. Esto ha traído congestionamiento de personas en balde de camioneta y todo. El COVID. Y lo primero que uno piensa es en el COVID. Claro, hermano. El COVID sigue. Es una pandemia viva. No es una mentira. El COVID. Y la gente va aglomerada por la necesidad. Estamos aglomerados cuando hacemos el esfuerzo por transportarnos. Y al mismo tiempo nos estamos, nos estamos, uno se expone a enfermarse, a contagiarse. No sabemos con qué nomás viajamos. Ya vamos ahí apegados. Estamos cuatro, cinco, estamos más apegaditos. Aquí mismo, hermano. Eso hay inclinación en todos los mercados, en los locales. En la metrovía. Si usted viera el tipo de gente en la metrovía. Allá, allá, por el Centenario, se han dañado como dos metrovías. Por eso. ¿Sexo de gente? En el sexo de gente, en numeraciones de gente. Bastante. Si usted viera que la gente va apretada ahí. Ni a cientos hay. Se la juega. Se la juega ahí. El exceso porque ya están cubriendo, ya no cojo un bus, sino que ya cojo la metrovía. Es una opción. Hay opciones. Acuérdese hace tiempo cuando salían, ¿sabes? Los marinos, los militares. Iban, 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 sacaban los buses donde estaban parqueados. Y si los toferos no querían, ellos, venía un marino o un militar, maneja el bus. Eso tiene que hacer ahora. Hay que amarrarse los pantalones. Ya este presidente tiene que ya, pues, ponerse la... Recién entra, pues, recién entra. Tampoco se le pone... Recién entra, no hay discesivo. No, pero ahí tenés que esperar lo que ve, cien, diez, mano. Y al menos, puta, y si le algo, sería el cómico. Ya serían los corredistas, son los que están tratando de... El pueblo no puede esperar. Entonces, señor presidente, ya tiene que tomar medidas. Poner la mano dura. Poner la mano dura. Ya esto, porque si se va a dejar que lo compensan, esto después sigue. Y sigue. Sigue haciendo más grande el azúcar. Claro, pues, señor periodista. Respetable el criterio de cada... Si usted viene aquí, eso como a las cuatro o dos, ya no hay bus. Ya no hay bus. La única, la única, la única, la única. Ya mismo era. La misma. Un segundo. Gracias, señor. Un gusto saludarte. ¿Qué pasa? Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Dos de la tarde, pero ya no hay bus aquí. Bien. Nosotros, amigos, únicamente cogemos el criterio de cada persona. Obviamente, la respetamos. Son criterios respetables. Cada quien tiene derecho. ¿Cómo le va, amigo? Todo bien. ¿Está de acuerdo con el incremento de buses? Para... ¿Del pasaje? Pero son cinco centavos. ¿Qué son cinco centavos que se suben? ¿Diezis? No, cinco centavos. Mire, en Durán subieron cinco centavos y Durán está calladito. ¿Pagamos más? No dicen nada. Yo soy de Durán. Pagamos los cinco centavos. Vea, tranquilito, tenemos transporte y de vuelta. Yo sé que queden cinco centavos. Claro, cinco centavos que le suban. ¿No vemos, José? Ok, amigo. ¿Qué, amiga? Muy bien. Bueno, ese es el criterio del caballero. Cinco centavos, nada más, dicen. Porque los cinco centavos sí se pueden pagar, según el caballero. Bueno, amigos, vamos a hacer un breve corte aquí en Carne Propia y ya volvemos con más. En un momento. Más adelante, la paralización de transporte trae malestar a la ciudadanía. Nosotros necesitamos el alza del pasaje para el combustible, pues, mi estimado. Este es el último carro que va al centro. El último carro, sí, ya no hay más carro. No estoy dispuesta a pagar.